para la compra de útiles escolares para este regreso a clases. Un total de 40 millones de pesos están disponibles por otorgar créditos en todo el estado. Elmanaya Camargo, directora del Crédito Educativo del Estado, detalló que a estudiantes con buen promedio no se les cobrarán intereses. Es una sola exhibición, lo puede pagar en 12 meses, no pagarán intereses todos los niños que tengan promedio 9 y los que tengan promedio 9 hacia abajo van a pagar el 3% anual, que son más o menos 180 pesos al año. Los padres de familia podrán solicitar hasta dos créditos de 6 mil pesos cada uno para útiles escolares y uniformes. El trámite se puede hacer en las oficinas del Crédito Educativo, oficinas de enlace o en la propia Expoferia de Regreso a Clases 2017. Es un crédito realmente muy sencillo y muy fácil, lo vamos a estar otorgando en 24 horas, lo vamos a resolver. La idea es que ahí mismo lo puedan gastar ese dinero. Los requisitos son una identificación oficial, la CURP, certificado de la escuela, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos de los padres y un aval. Los créditos se otorgan de educación básica hasta educación superior para que todo alumno tenga este beneficio. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa Sonora.